Hello amigos y bienvenidos a un nuevo video si no me conocen yo soy Mariana Flandes y como podrán haber visto por el título de acá abajito hoy vamos a hablar de cómo planificar tu rutina de la mañana y si no me siguen mis redes sociales acá les van a estar apareciendo justo en la semana en instagram subí un post que aquí les va a aparecer en el cual hablábamos de los tres tips que yo te daba para planificar tu rutina y por qué la rutina es tan importante ok pues si te perdiste el reel del lunes el lunes subí un reel con una frase súper bonita que me encontré en Pinterest que decía que tu futuro estaba escondido en tu rutina diaria y si justo eso hoy les voy a enseñar desde mi computadora como yo planifico y todo esto lo hago en un excel ok entonces acá abajito en la cajita de descripción les va a aparecer un link para que ustedes pueden descargar esta plantilla de excel y puedan hacer su rutina sin ningún problema entonces sin más por el momento vayamos a la computadora ya tenemos aquí mi computadora vamos a abrirla y voy a empezar a grabar pantalla pero uno vamos a abrir excel y el documento se llama plan de acción recuerden que lo tienen ustedes aquí abajito en la cajita de descripciones no vamos a hacer un vision board ok aquí en mi vision board voy a subir un poco el brillo tenemos todas estas cosas que obvio lo hice con imágenes de pinterest pero tenemos todas estas pues cosas materiales cosas físicas cosas emocionales sentimentales que yo quiero puse por ejemplo aquí el auto de mis sueños que es un mercedes con estos asientos lo puse en negro pero creo que en realidad no quiero blanco no sé pero eso es como a largo plazo pues me veo trabajando creando contenido me gusta leer muchos libros me veo haciendo viajes con mis amigas me gusta vestirme así un poco como preppy clasicón me encantaría tener una casa así con estos muebles y esta luz para poder crear contenido y entonces ese es el paso número uno hacer un vision board y aquí les voy a ir poniendo cuáles son pues las reglas de hacer un vision board porque la verdad no tiene 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 reglas pero es más dejar como tu creatividad y tu imaginación enseñarte lo que tú quieres número uno vamos a pensar qué es lo que quieres y aquí te vas a preguntar pues qué cosas materiales quieres qué cosas profesionalmente quieres personalmente todo lo que tu imaginación te pueda decir si dices ay me gustaría tener un jet privado me gustaría ser kim kardashian bueno todo esto lo vas a poner en tu vision board ok de ahí número dos es por qué lo quieres tienes una misión hay un propósito vas a ayudar a alguien necesitas tanto dinero para hacer qué o sea que todo tenga un propósito o una misión porque eso es lo que te va a hacer que estés como más concentrado y cuando haya días malos y digas por qué por qué lo estoy haciendo bueno pues te acuerdas de esta misión y digas ya me acordé por tal cosa estoy haciendo lo que quiero y luego todo esto lo vamos a plasar a plasmar aquí en el vision board lo puedes hacer tan grande y tan extenso como tú quieras y luego vamos a pasar a hacer un plan de vida yo aquí literal les estoy enseñando todo lo que quiero y vamos a poner tenemos estas categorías que se da periodo área personal profesional y área extra ok y luego acá abajo tenemos proyecciones de ingresos anuales y mensuales ok entonces aquí viene un pequeño cuadro como de instrucciones entonces en un año que edad voy a tener voy a tener 25 años entonces en un año que quiero mudarme a veracruz playa del carmen francia o puebla está medio ambivo mi propósito pero bueno y la verdad es que me ha servido mucho hacer este vídeo porque vuelvo a leer mi mi plan de acción y digo como muy que estoy haciendo para que se logre tenemos que trabajar más en ello ok en el área profesional desarrollar mi empresa digital a 50 mil pesos mensuales ok ahorita estamos generando cero bueno no cero estamos en números rojos todavía estamos invirtiendo pero poco a poco ok que by the way si quieren ayudarme a lograr este propósito igual acá bajito en la cajita de descripciones está mi link a mi página web para que se inscriban a mi curso de integral slice que justo tocamos este tema pero sobre el emprendimiento y se llama de integral slice corte comercial porque es un curso integral en el cual vamos a ver tu área personal tú como persona y vamos a ver tu área de negocios como emprendedor porque lo que yo me he dado cuenta como emprendedora que no es solo que mi negocio esté perfectamente planeado sino que mi vida también tiene que ver mucho porque al principio cuando empezamos como emprendedores muchas veces vamos solos o con amigos y lo que estamos viviendo en ese momento no va de acuerdo con lo que queremos o con lo que estamos haciendo entonces pues hay que hacer una planificación de tu vida preguntarte indagarte qué es lo que estás haciendo qué tienes para lograrlo y ya luego pasamos con la planificación de nuestro negocio entonces si estás emprendiendo y quieres o quieres emprender y quieres darle como una estructura a tu vida y a tu negocio bueno aquí abajito les voy a dejar el link directo para que vayan a checar todo lo de integral slice ok bueno regresemos a la computadora y ya luego vamos a ver el área extra yo por ejemplo hacer yoga 5 veces a la semana ahorita tengo 4 clases de yoga a la semana entonces pues ahí vamos el chiste ahora es ir a las clases todos los días que no siempre voy ¿verdad? porque ando de ahí tengo al tango pero bueno es del propósito luego en 3 años voy a tener 27 años y pues quiero comprarme mi primer propiedad aquí yo no fui muy específica cuando lo hice pero entre más específico seas mejor o sea si tienes así punto y coma de cuánto cuestan las cosas fechas todo hermana estás del otro lado ok entonces entre más sepas lo que quieres mejor y luego tener múltiples ingresos que logren 2 millones de pesos ingresos anuales ok esa es mi área profesional vamos a ver si lo logramos a los 27 que vaya si yo les voy a decir que para mí no es no creo que sea mucho dinero pero no sé o sea no me critiquen acá abajo en mis ingresos anuales mensuales para lograr esos 2 millones tendría que tener 83.3333.33 ingresos mensuales para tener los 2 millones anuales ok entonces pues tan so so y luego en área extra haber ido a África a un safari porque es mi sueño ok entonces pues probablemente con mis 2 millones ya lo logré luego en 5 años voy a tener 29 ya quiero haber vivido en otro país aquí tengo que ser muy mucho más específica como que lo hice muy ahí se va pero tengo que ser más específica de que en qué países durante cuánto tiempo por qué situación y demás tener una empresa digital que genere 20 empleos directos ok entonces quiero que a los 29 ya lo que estoy haciendo hoy en mi empresa digital ya tenga colaboradores ok que ya genere empleos y para los 29 área extra ya quiero haberme operado el mentón porque pues también cirugías estéticas son parte de la manifestación porque te ayudan si tú quieres que te ayude ¿verdad? y bueno en 10 años voy a tener 34 entonces ya quiero tener una casa propia otra vez tengo que volver a ser más específica haber coachado a más de 2 mil emprendedores entonces aquí tengo que pensar de que pues cuántos emprendedores tengo que hacer cada cierto tiempo cuántos cursos estoy dispuesta a dar bla 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 y en área extra era un retiro espiritual a la India o Indonesia ok y acá abajo está como proyecciones anuales de que a un año a 3 entonces pasemos al plan de acción ok en el plan de acción vamos a tener fechas más específicas ok vamos a tener que el 28 de septiembre que ya pasó empezar a vender mi curso ya está la venta por si si quieren inscribir aquí abajito esto ya lo logramos el 8 de octubre empezar y terminar el 1 de noviembre el curso listo ya está casi listo ya tenemos un poco del material y esto es parte del material pero el de The Integral Slice está más pulido pro está padrísimo la verdad yo estoy enamorada y luego el 1 de noviembre subir videos a youtube del curso ok para tener los videos porque es grabado y ya entonces así están como mi plan de acción tú lo puedes hacer tan largo como tú quieras al tiempo que tú quieras entre más actividades te pongas mejor luego el presupuesto mensual pues estos son literal todos los gastos que tengo entonces y mis ingresos hasta el momento entonces estamos un poco en números rojos con lo que gasto y con lo que genero entonces por eso quiero hacer unas finanzas más saludables y de hecho me compré un curso en adulting que 100% lo recomiendo y ya por último vamos a hacer la agenda que son estas áreas aquí es mi trabajo profesional área personal y mi marca personal que es para mi empresa digital entonces literal tenemos aquí nuestro nuestro horario con todos los días de la semana y vamos a poner como las áreas profesionales las áreas personales y lo de tu trabajo ok o sea algo extra un área extra que le quieras poner y bueno la verdad eso es todo no está tan difícil es solo cuestión de organizarnos y preguntarnos realmente que queremos pero bueno muchas gracias amigos por ver el video del día de hoy cualquier duda o comentario lo pueden dejar aquí abajo o me pueden contactar por DM en Instagram pero nos vemos la próxima semana con un nuevo video chao 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 chau 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 ¡Gracias!